El ingreso de la Cuaterna Arbitral, encabezada por Fernando Varioglio en Santa Rosa, viernes por la noche. Hacía también su ingreso a Agrario de Corralito con Sabelotti, Roldán, Tortora, Rebauden, Guidías en el fondo. Javier Acosta, Nico Miñani, Monticelli, Herrera, Jonathan Acosti, Pérez en el frente ofensivo para los de Franco Calegari. Silva, Ferrati, Pereira, Cabral, Godoy, Chávez, Xavi, Salera, Zapata, Elpachi, Cabral y Aymeta, los 11 del Chavo Jorge Pesci. Con un inicio soñado de campeonato para el Deportivo Italiano, humo rojo, blanco, verde, con los colores tradicionales de lavanda. Era el Deportivo Italiano en que la indumentaria estaba absolutamente toda de azul. Dos tiempos diferentes, uno en el cual fue más peleado, con un Agrario que llegó alguna vez y un segundo tiempo que le perteneció todo, al Deportivo Italiano que va a terminar cerrando el marcador a su favor. Allí algunas indicaciones de Calegari para con Monticelli que llevaba la 10 en la espalda. No la tenía el Saltaño Herrera sino que la tenía Monticelli, ese número icónico de la camiseta. Lo proban a Saberotti en este caso que estaba atento para descolgar el centro. Llegaba a esta situación, le queda atrás a Mateo Pérez, ¿no? El pase de Monticelli que no lograba aprovecharlo. Acá el que se equivoca es Roldán, le recupera el Pachi Cabral, engancha el número 10, el hombre que volvió a su casa y que la verdad está intratable. El remate que terminaba yéndose apenas arriba, pegándole el travesaño. Chance clarita para el conjunto gringo calamuchitano, le hace muy bien, ¿eh? Aprovechando el error de Roldán, no termina siendo gol de milagro el disparo de Patricio Cabral. Otra jugada más interesante con Zapata que la ganaba, la metía al medio. Hay meta que cuando giraba veía el cierre con lo justo de Danilo Rebaudengo. Tiro libre de Cabral, pegaba en el costado que no vale de la red. Corner también del Pachi y el cabezazo de Xavi termina rechazando casi Franco Ferretti. No le pega allí cuando iba a buscar también el defensor a la ofensiva. No la pasaba bien Agrario, no lograba generar su juego. El equipo tricolor, Italia era un equipo un poquito más compacto, más entero. Y generaba esta otra chance nuevamente con Cabral y la respuesta de Sabelotti enviando la pelota al corner. Nuevamente centro, cabezazo que se iba desviado. Y después esta jugada, Monticelli que metía al centro. Y mirá cómo lo tienen agarrado atrás a Matteo Pérez. Durante, fíjate, ¿no? Durante toda la acción lo están agarrando. Lo están agarrando allí el número 9. Me parece que por la sujeción prolongada era penal, ¿no? Para Agrario le habían estirado la camiseta a Pérez. Pero bueno, el Ariutro no la vio en línea tampoco. No la quisieron ver. Lo cierto es que la pena máxima no fue cobrada. Segundo tiempo y la sintonía era la misma. Incluso se profundizó un poco más. Italiano siendo más que Agrario, ¿no? Y comenzaron las llegadas un poco más a fondo. En este caso la media vuelta de Valentino Aymeta que se iba realmente cerca. Y después esta jugada en la cual lo cierran a Jonathan Cabral cuando quería buscar por el medio. El número 6 de mucha participación en el plano ofensivo. Acá convierte a Aymeta pero el juez asistente dice que estaba en posición adelantada. De todos modos era como que se veía venir el gol de Italiano. Llegaba ya mucho, Agrario había perdido la forma, tenía esta chance con el individual de Monticelli que generaba en un tiro libre que el mismo Fran remata y obliga al arquero Martín Silva que sigue con su valla invicta a sacar la pelota del correo. Manotazo de Silva y el balón que terminaba en el tiro de esquina. ¿Usted quería ver goles? Va a llegar. Mirá que buena habilitación. La mata con el pecho. Remata el Pachi. Gran gol del número 10 deportivo italiano que lo merecía esa altura. Claramente logra poner en el marcador la diferencia que había en el juego. La empala justo Patricio que venía de convertir un gol ante el recreativo helenense. Y el Pachi que convierte ahora un gol también en el duelo ante el Agrario. Salía Torto y le ingresaba Maxi Mignani. Las variantes por el lado del conjunto tricolor terminaba el partido también para Francisco Monticelli. ¿Va a intentar reaccionar Agrario? Sí, ahora va a generar situaciones tan claras. Creo que es esta la más importante. La que Silva sale con lo justo. Lo atora a Mateo Pérez que quería la definición. Y después esta jugada. Pelotazo con Aymeta. Aymeta que gira. Que espera que se sume alguien más. Allí dejaba correr también unos minutos. Se la lleva. Emprende Carrera. Y dice, más si le pego. Saca un zurdazo que se le mete arriba. Un gol sensacional realmente de Valentino. Aymeta para poner el 2 a 0. Y después ahí festejado a medias. Porque es como que sufría un golpe. Una lesión. Sentía Aymeta. Veremos ya con el transcurso de la semana de qué se trata. Golazo. El delantero del Deportivo Italiano se la clavó bien arriba. A Sabelotti. Para liquidar la historia. Porque ya nos faltaban muchos. Cuatro minutos más la división. Y por ahí con un rival como Agrario. Que te puede hacer un gol en cualquier momento. El triunfo no estaba 100% seguro. Ganó el que mejor hizo las cosas. Sumó tres puntos. Y dejó a Agrario. Otra vez con la obligación de replantearse cosas.